Tener un Smart Home, me atrevo a decir, es una de las metas de toda persona apasionada de la tecnología. ¿Por qué? Porque básicamente es tener en la vida real todo aquello que antes veíamos nada más en caricaturas, series o películas sci-fi. Realización de tareas en intervención de manos, mejoras a la seguridad del hogar y eficientar la energía eléctrica son solo algunos de los beneficios de los hogares inteligentes. Sin embargo, una de las dudas que más persisten es precisamente cómo comenzar a armar un hogar inteligente y es por eso que aquí te van algunos artículos de la línea Smart Home de STF que te pueden ayudar a dar tus primeros pasos para alcanzar esta meta tecnológica. Un hogar inteligente claramente debe estar iluminado y qué mejor si esto es a través de focos inteligentes que puedes configurar desde la comodidad de la app móvil STF Home y que puedes controlar con tu voz a través de Google Assistant o Alexa. Personaliza la intensidad del brillo y la tonalidad de Smart LED para crear el ambiente adecuado para la situación en la que te encuentres, así que ya ve pensando en cómo puede estar iluminada esa escena romántica que tienes en mente. Si ya estamos hablando de un hogar inteligente y hasta futurista, lo que menos quieres es andar activando con controladores separados todos tus dispositivos Smart, desde la pantalla y la bocina hasta electrodomésticos. Mejor vincula todo al Smart Remote Control para que tengas acceso desde el teléfono. Además, puedes programar y usar las funciones de voz de Google Assistant o Alexa para que des comandos y te sientas como si vivieras en pleno 2099. ¿Por qué de querer un socket inteligente? te has de estar preguntando. Y la respuesta es porque dan funciones Smart a dispositivos que no son Smart. Tan solo imagina esto. Tienes una cafetera que no es inteligente, pero te gusta que tu café esté listo a determinada hora de la mañana o de la noche. Entonces, si tienes conectada tu cafetera no inteligente al Smart Socket, puedes prenderla a distancia a través de la app, incluso apoyándote de tu misma voz. La pasión por la tecnología no tiene que estar peleada con el gusto por lo clásico y este foco inteligente es muestra de ello. Sus funciones son similares a las del Smart LED normal, pues desde el teléfono puedes hacer ajustes y con la voz puedes dar comandos. Así que si la decoración de tu hogar es más bien sobria o vintage, dale un empuje tecnológico con estos focos que te iluminan cálido o frío, según lo que gustes o mandes. Un hogar inteligente obviamente necesita ser un hogar con la seguridad reforzada y esta cámara que hasta parece un amistoso robot miniatura es excelente para este fin. Puedes ver desde el teléfono lo que ocurre en tu hogar, tiene visión nocturna, alarma por sensor de movimiento y hasta cuenta con audio de dos vías. Además tiene resolución Full HD, es compatible con Google Assistant y soporta una memoria micro SD de hasta 128 GB para que no haya falla y veas qué pasa en tu casa cuando tú no estás. Si te gustó el Smart Socket y tienes varios dispositivos que quieres hacer inteligentes, entonces quizá te convenga más este multicontacto inteligente en el que puedes conectar hasta cuatro dispositivos. Incluye dos puertos USB, puedes programarlos encendidos y apagados y es compatible con Alexa y Google Assistant, perfecto para las luces de Navidad. Y por último y para caso de que quieras reforzar aún más la seguridad de tu hogar, esta cámara miniatura es ideal para esconderla donde nadie la vea. Además tiene sensor de movimiento y visión nocturna para que no se te escape ni el más mínimo detalle de todo lo que ocurre en tu casa a tus espaldas. Como ves, armar un hogar inteligente y futurista no es difícil y sólo hace falta que te animes y que te hagas de aditamentos fáciles de instalar como los de la familia Smart Home de STF. Eso fue todo por hoy aquí en Uno Cero, si les gustó el vídeo recuerden darle pulgar arriba y suscribirse al canal para ver más contenido como este. Yo soy Uriel Barco y me encuentran en Instagram como arroba Uriel Barco. ¡Adiós!